Amén, 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 amén Mi vida, mi vida, yo la grito a sus pies Cuando veo por su gloria y su poder Y en mi alabanza, este canto amén, amén Amén, 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 amén La promesa del Señor son siempre amén Cuando leo su palabra, amén Y en la orden del Señor, tú respondo a mí Amén, 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 amén Amén, mi vida, mi vida, yo la grito a sus pies Cuando veo por su gloria y su poder Señor, amén, 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 amén Y en mi alabanza, este canto amén Y de adoración Venimos ante ti, Señor Con corazones sinceros Venos de acaparar el sal Y de adoración Porque tú eres Rey Señor de señores Venos de acaparar el sal Y de adoración Porque tú eres Rey Señor de señores Señor de señores Venimos ante ti, Señor Con corazones sinceros Venos de acaparar el sal Y de adoración Venimos ante ti, Señor Con corazones sinceros Venos de acaparar el sal Y de adoración Porque tú eres Rey Señor de señores Señor de señores Tú eres Rey Señor de señores Venimos ante ti, Señor Venidos de acaparar el sal Y de adoración Venidos de acaparar el sal ¡Suscríbete al canal! 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 que en su gloria llena de Dios yo no sé dónde están los adoradores esos adoradores que Dios anda buscando en Espíritu y en verdad dónde están esos adoradores que quebran de su corazón delante de Dios dónde están esos adoradores que se olvidan del problema y de las circunstancias difíciles dónde están esos adoradores que adoran al Rey no importando su situación dónde están esos adoradores que sobre la enfermedad ellos lo adoran dónde están dónde están esos adoradores agradecidos por lo que Dios ha hecho con ellos Jesús ¿Por qué hay momentos tan especiales junto a ti, Señor? ¿Por qué hay momentos tan especiales junto a ti, Señor? en los que puedo sentirme en tu presencia en los que puedo recostarme en ti en los que puedo sentirme en tu presencia en los que puedo recostarme en ti en los que puedo sentirme en tu presencia en los que puedo internacionales junto a ti, Señor? ¿Por qué hay momento tan especiales junto a ti, Señor? Por el bien y bonito tan especial junto a ti, Señor, en los que puedo sentirme en ti, en los que puedo recostarme en ti. En los que puedo yo tomar a mi su favor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti. En los que puedo recostarme en ti. Por el bien y bonito tan especial junto a ti. Porque hay un momento que las palabras no me alcanzan para decirle lo que siento. Por el bien y bonito tan especial junto a ti. Por el bien y bonito tan especial junto a ti. Por el bien y bonito tan especial junto a ti. Por el bien y bonito tan especial junto a ti. Por el bien y bonito tan especial junto a ti. Por el bien y bonito tan especial junto a ti. Por el bien y bonito tan especial junto a ti. Porque hay momentos que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento, mi amado Salvador Porque hay momentos que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento, mi amado Salvador Por todo lo que haces y por todo lo que harás Y yo me alejaré Por todo lo que harás Yo por todo lo que harás Y yo me alejaré Por todo lo que harás Y yo me alejaré Él me levantará 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 Así es el ángel Y borrado en el canal En los pies o en el barrio Todo el peso de fecha En un momento importante, y en un distante, lo necesito, y en un momento importante, 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 Por nuestra rebelión, más angustiante rígido, hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, y presionó el carvallo, y del carvallo iba a mí. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me da de ti, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me da de ti, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Grigido, hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, y presionó el carvallo, y del carvallo iba a mí. De su trono hasta el pesebre, y presionó el carvallo, y del carvallo iba a mí. De su trono hasta el pesebre, y presionó el carvallo, y del carvallo iba a mí. De su trono hasta el pesebre, y presionó el carvallo, y del carvallo iba a mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí está el Espíritu Santo de Dios, aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Así lo hago yo ¡Aleluya! 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 El Señor me ha conquistado ¡Gloria a Dios! Y el Señor me ha conquistado Me ha hecho conquistador Y el Señor me ha conquistado Me ha hecho conquistador Nacimos para conquistar 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 Vete de la nación porque somos cadenas, no somos cola, somos cadenas, no somos cola y somos cadenas, no somos cola y somos cadenas, no somos cola y después de evitar pasarlo, vamos a prestar, después de evitar pasarlo, vamos a prestar y si nos dejo. Claro que se puede, si se puede, claro que se puede, si se puede, si su pueblo le alaba, el león lo dirá, su pueblo le alaba, el león lo dirá, lo dirá por su pueblo, lo dirá por su nación, lo dirá por su pueblo, lo dirá por su nación, lo dirá por su pueblo, lo dirá por su nación, y Dios confundirá a mis enemigos, y Dios confundirá a mis enemigos, el león lo dirá por su nación, y Dios confundirá a mis enemigos, y Dios confundirá a mis enemigos, y Dios confundirá a mis enemigos, por su nación, y Dios confundirá a mis enemigos, y Dios confundirá a mis enemigos, y Dios confundirá a mis enemigos, por su nación, y Dios confundirá a mis enemigos, y Dios confundirá a mis enemigos, y Dios confundirá a mis enemigos, por su nación, y Dios confundirá a mis enemigos, y Dios confundirá a mis enemigos, por su nación, y Dios confundirá a mis enemigos, al secreto de soi, Y en otro mensaje, y en otro profesor, y en otro mensaje, más tu señor, eres mi fuerza, más tu señor, eres mi fuerza, más tu señor, eres mi fuerza, y eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, y eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, y eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, y eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, y eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¡Ay, ay, ay! 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 ... 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 Aleluya, el pueblo no soñó a ti, Aleluya. Mi Cristo no está muerto, Aleluya. Él está vivo, mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Abandonó la tumba, el tercer día resucitó. Y si Cristo vive, a su nombre gloria, y como Cristo vive, a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, a su nombre gloria. Eres bello papá, eres precioso, eres hermoso mi Dios. Eres bello papá, eres precioso, 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 eres a su nombre y gloria a su nombre y gloria estamos en victoria